¿Qué onda? ¿Todo bien? Guachito, guachiturra, guachiturro. ¿Sabes lo que le recibieron al pibito mal, no? A Fercho, el cantante, a Saltacucumí. Le recibieron re mal, en el video lo vimos todos. Y lo vimos todos en vivo, cómo pasó, cómo lo pasó, cómo lo disfrutó. Lo disfrutó por un ratito, pero bueno, no lo querían como la primera vez. Pero bueno, es difícil de aceptar el perdón cuando uno ya lo va cometiendo, ¿viste? Pero bueno, acá en otra plaza, en otra plaza horrible. Pero bueno, recortante, digamos. Pero, uh, loco, lo recibieron con un botellazo. No sé si es, no sé qué más, pero no me interesa. Pero, seguimos. Pero, lo que pasa es que la chica, yo creo que ya no lo quiere nadie. O vos lo vas a perdonar cuando uno te dice que sos feita. Lo vas a perdonar, yo creo que no, ¿no? No, pero el tema es para este pibito. Vos lo intentó de contar, no sé si me preguntó, no sé si me preguntó, no sé qué sé yo. Pero, lo pasó re mal, lo pasó re mal. Pero para mí aguante esa canción, como dice. Piensa en mí, llora por mí. Yeah. Pero bueno. Pero, loquito, no sé si... Jujuy, tentero, sal, tentero, te tiene remarcado, loquito. Ya, ya no te quieren como antes, viste, que sos una estrella, boludo. Pero ahora ya no. Te rebajaron. Te rebajaron. Y aquí te rebajaron. Pero bueno. No pasa nada del video era sobre este pibito, del cantante de la roca callejera. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pérgio. Pérgio, amigazo. Pero bueno. No pasa nada. Para, para, para. Un saludo para toda la gente, suscríbase, dale, y dale me gusta, y si no le gusta, pero bueno, un saludo para los pibitos donde yo vivo, pero yo sé que muchos me conocen acá, y bueno, soy el único loquito y lunático de acá, del barrio de la Villa 31, pero bueno. Y bueno, loco, espero que les guste el video, espero que, ah, chicas, lo quiero un montonazo a ustedes, presente a ustedes, en mi corazón, muñecas.